El grupo más compacto de todo Cusco se llama Reales Y aquí está la engreída de todo el Perú Selvia, Selvia, corazón, Selvia, Selvia, corazón Esta bonita es una mamacita ¿Y dónde están los solteros? ¡Arriba! Esta noche tomaremos, cantaremos, bailaremos Media caja, una caja, vamos a tomar No estés triste, amorcito, en la fiesta encontraremos Qué bonito es el amor, hay que disfrutar Comando cerveza, ¡Salud! Levantan las manos, ¡Arriba! Comando y bailando, ¡Así! A gozar la vida, ¡Chiquita! Tomando cerveza, ¡Salud! Levantan las manos, ¡Arriba! ¡Vá! 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 Esta noche tomaremos, cantaremos, bailaremos media caja, una caja vamos a tomar No estés triste amorcito en la fiesta encontraremos que bonito es el amor, hay que disfrutar Tomando cerveza, salud, levantan las manos, arriba, tomando y bailando, así, a buscar la vida Tomando cerveza, salud, levantan las manos, arriba, tomando y bailando, así, a buscar la vida Se lucha, se lucha, se baila, se baila, en Arequipa, Juliaca También bailan en Apuripa, Azca, Ayacucho, así, 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 así Y nos vamos a Nazca, Disco, Vita, Chincha Para ti tesorito, Ronald Chanel, te quiero mi amor La Oroya, Bella Tarma, y nos vamos a la selva central La Narce, Tichanaki, Chanchamayo, San Martín de Pongo